Estos días todos nos deseamos feliz año nuevo y es un deseo que sale del corazón y por tanto es un buen deseo que Dios ha puesto en nosotros y lo hacemos a pesar de la incertidumbre que ha provocado esta nueva ola del coronavirus y lo hacemos a pesar de que no sabemos qué va a suceder, es más, casi estamos seguros de que algunos problemas que hemos tenido en el año 2021 seguirán en el año nuevo pero a pesar de eso podemos decir feliz año nuevo porque sobre todo nosotros los cristianos creemos en Cristo, Él es nuestra esperanza, Él es Dios con nosotros y esperamos que a lo largo de este nuevo año nos acompañará, nos acompañará y nos dará la oportunidad de vivir una vida nueva, más alegre, más esperanzada y más solidaria en la medida en que nos acerquemos a Dios con confianza y tengamos una vida más solidaria, más abierta a los hermanos, seguro que este año 2022 será un año feliz y un año verdaderamente nuevo.